y observamos un poquito vale dentro de una ah no es una gag sorpresa jiji muy buenas chicos que tal estáis soy Togony y bienvenidos un día más a un capitulito de survive.io, hoy chicos como todos los martes traemos la fantástica caja troll, para la gente que venga nueva o no sepa de que trata es un mini, es un mini juego, es un reto que consiste en que yo voy por ahí por la pantalla y tal y rompo una caja en el momento que rompa una caja y me salga un arma, esa es la única arma que yo puedo utilizar durante toda la partida solo puedo utilizar esa arma y ganar con esa arma no puedo hacer nada más con muchos granadas pero bueno, ya me entendéis así que nada chicos, vamos a empezar esto es un reto son 5 partidas como siempre y le haremos todo el tirón para que no haya ningún tipo de corte ni cosas raras que veáis, así que vamos por la primera caja y no hay arma, seguimos con la siguiente caja ahí tampoco hay arma tercera caja, dicen la tercera de la vencida tampoco uy, ahí han roto algo ahí han roto vamos a ir con eso por si acaso ahora han entrado aquí ya se han entrado han entrado, ¿cuándo han entrado? pues si acabamos de empezar la partida lo que pasa es que el tipo este puede venir ya con armas vale, el tío para la derecha este agente vale, necesito un arma empecemos, eh no, empecemos una caja uff, a ver a ver si en alguna casa han dejado aquí las cajas aquí hay caja y ya me quedo sin armas ¿me la juego o no me la juego? me la juego vale esto es una caja esto es una caja bien, vale ya tengo un arma me sirve a ver a ver a ver con tranquilidad lo que pasa es que dentro de una caja con una escopeta nunca es buena idea de enfrentarte pero vamos a recuperarnos vamos a retomar la posición la posición tú eres mío vale, perfecto no puedo coger sus armas recordamos solo puedo utilizar vale, eso le ha hecho lo suficiente de daño vale, perfecto hay que vigilar porque el tipo este creo que tiene una sí, sí, sí tiene una una de serigel no fuera tonterías con una de serigel es una de serigel así que vamos a a meternos la pastilla y demás que queráis o no la mp5 no es excesivamente dañina así que vamos a bueno, ahora ya sí que puedo ir a por este claro que puedo ir a por este por favor ¿dónde está? ¡wow! madre mía menos mal que no me ha dado vale ¿dónde está el tipo este? vení ahí no estás ¿no? no ¿te has metido aquí dentro? ¿en serio? no, pero tampoco iba a decir no, pero nos va muy bien pero no no nos va bien vale, nos tomamos la lata y queda 11 con vida compañeros 11 con vida contra una mp5 es una buena arma realmente es un arma que es decente ya necesitaría la por 4 o menos a hacer me voy fijando en los arbustillos porque siempre hay algún algún tío listo que se esconde y hay que ir con cuidado que luego luego te la lían o sea hay gente que te la lía fuertemente viene una mochilita perfecto me la juego vale, vale, vale coge, coge, coge perfecto esto está siendo bastante worth it sinceramente vale, ya está ya no necesito nada más de ahí ha sido muy worth it hemos conseguido armadura hemos conseguido casco hemos conseguido mochila bastante worth it de verdad ¿dónde está esta gente? estáis en el centro, ¿verdad? como si me lo leera estáis en el maldito centro aquí en la policía como no como siempre yo con una media por dos de parallelini y una cajita uff, que bien vendría eso ahora que bien me vendría eso ahora espera, espera al menos cogemos esto perfecto y observamos un poquito vale, dentro de una ah, no es una sorpresa uff, no, Vector me cago chino espera, la voy a coger para que no la coja nadie básicamente la Vector la maldita Vector a ver, tenéis algo aquí más interesante pum, 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 pum no voy a enviar cuatro la latita siempre viene bien y ya y ya vale, nos tomamos un par de latas jajaja madre mía que gusto da hacer ahí el lío de Montepío vale, hemos cogido la Vector pero recuerdo que no puedo usarla la he cogido más que nada para que no la coja nadie vale, quedan tres con vida compañeros ¿dónde estáis? espero que no haya ninguno de estos escondidos típicos ¿hay alguien? no he visto uno a la derecha y otro ahí vale vale, tampoco quiero ser el bocadillo de nadie así que vamos a dar la vuelta el tipo está chetado hasta las francas vale, tranquilidad vale, hemos hecho un poquito más de daño un poquito más recordad uff como se nota que su arma es mejor que la mía como se nota vale, nos tomamos otra latita vale, aquí hay pelea aquí hay pelea de la buena compañeros el tipo ese se ha escapado vale, no pasa nada no pasa nada hay que jugar con la distancia compañeros a eso yo me refería compañeros hay que jugar con la distancia ahí no te has escondido ¿no? no hay que jugar con la distancia porque realmente no tenemos un arma muy poderosa que digamos y tenemos que jugar con la distancia compañeros vale lo que no sabemos es donde se ha metido el de abajo cuidado vale, cuidado, cuidado que granadote chaval te ha gustado, eh te ha gustado compañero te ha gustado muchísimo me iría bien otra granada de esas bueno, puedo intentar utilizar esto porque me disparas con granada no entiendo compañero ya, espera que me hacen el bocadillo me hacen el bocadillo vale, ahí distraeos ahí estamos uno menos vamos a ganar la primera compañeros vale mantenemos distancia wow, que su arma es mucho más poderosa que la mía mucho más poderosa que la mía bien uff que tensión por favor jajaja pues bueno chicos espero que os haya gustado este reto lo hemos conseguido la primera con una mp5 un arma que bueno es decentilla pero realmente deja mucho que desear así que nada chicos espero que os haya gustado dejad un buen like si es así compartid me haría un gran favor si me compartís el vídeo suscribíos si no estáis suscritos y dadle a la campanita para que no se os pase ningún vídeo de estos ni ningún otro de los que vais subiendo así que nos vemos en el siguiente episodito adiós i i i i i i